Dando cumplimiento al programa de compra anual que pasa normalmente a inicio del año de la jefatura, puntualmente desde la misma han hecho un pedido para el 2016 de tres equipamientos, donde la comisión directiva con el esfuerzo de la comunidad ha afrontado los tres frentes. Por un lado la compra de equipo estructural, el chaquetón y pantalón de bomberos, que en este momento el trámite, ya el depósito fue efectuado, allí casualmente me comuniqué con el proveedor y estamos hablando aproximadamente 30 días de la entrega, estamos hablando de 60 equipos donde vamos a poder acondicionar a todos los bomberos de San Pedro, más los del destacamento, y nos quedan pendientes de ese trámite lo que es el comercio exterior, por el tema de certificación de los equipos y la parte aduanera. La segunda compra es de una tijera de corte para rescate vehicular, de similares características, la misma marca de la que se compró el año pasado, eso nos va a posibilitar que tanto el destacamento como el cuartel central puedan tener las mismas herramientas. El trámite se hizo a través del Consejo Nacional, se efectuaron tres pagos, se comprobaron seis cuotas, estamos a 30 días que el Consejo nos entrega el equipamiento, obviamente cuando llegue los vamos a convocar nuevamente y los vamos a presentar. Y la tercera compra que nos pidieron de la jefatura fue un motocompresor, que acá lo tenemos presente, que ustedes lo pueden ver y apreciar.